Yeah Once again Yes One 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 Two Yeah Hey story One 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 Two One Two One ¡Donsidemón! ¡Ko, mucho! ¡No! Pasemos primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Nos metiste que al volver Nos seguías entre todos nuestros sueños Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Y tú se baila Santo, cualquier rico Santo, y tú se baila Santo, cualquier rico Santo, también hay algo Santo, hay un Y yo no pagó Santo Aunque hay algo Santo, yo no pagó Santo, me siento a leer Hola a este día Santo, me siento a leer Hola a este día Santo, porque mi pueblo Santo, quiero suave Santo, porque mi pueblo Santo, te suaveía Santo, yo ya en paní Santo, y Y 1 8 2 Porque el rapal Music I don't need it Up And then 5 Go Storm Y 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Swap, 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 once again. Vamos. In. Si yo te quiero, y tu me quieres, y si nos queremos, o que no lo hacemos. Si yo te quiero, y si tu me quieres, y si nos queremos, o que no lo hacemos. Que no te sientas, ni te impresionadas, no te preocupes, mami, no pasa nada. Si yo te quiero, y si yo te quiero, y si tú me quieres, y si tu me quieres, y si en el viernes nunca me acorde a pensar, hoy quiero ser tu me gustos, que no lo hacemos, y nos queremos, o que no lo hacemos.